¡Vamos! ¡También tomabas ese puesto! ¡Pipo Piche no está en la liga! ¡Menudo drama! ¡Mejor di que por mí Gasper tiene fama! ¡Vaya movida! ¡Por mí existe tu puta liga! ¡Me están diciendo vaya movida! ¡Mis hijos están peleando en la improvisación! ¡Tranquilos chicos! ¡Todos tenéis razón! ¡Todos tienen razón! ¡Ah perdón! ¡Qué buen aguante! ¡Ahora quieres ser pesimista y ser más constante! ¡Es de las personas que se sienten importantes! ¡Que cuando se inflan de más se vuelven irrelevantes! ¡Perdón que yo te aguante! ¡Aunque respeto a este participante! ¡Pero sé por qué viniste aquí no antes! ¡La organización quiere que al menos saques un punto en el parque! ¡Te saco del parque y punto! ¡Para que no te sientas triste los mando juntos! ¡Como es lo que quiero ni les pregunto! ¡Parezco un correo! ¡Resuelvo el asunto! ¡Así de una fresco! ¡Pana! ¡No corto! ¡Pilo! ¡Katana! ¡Que por ti Gasper tiene fama! ¡Entonces te doy una paliza y la vida me cambia! ¡Lo voy a mañana! ¡Para que tú eres un tarado! ¡Eres un correo! ¡Resuelvo el asunto programado! ¡¿Y por qué no están las manos?! ¡Si gracias a ti se manchó una imagen de los peruanos! ¡Vamos! ¡Eso es la moneda! ¡Dime qué te queda! ¡Tú estás hasta las huevas! ¡En esta liga te agradezco que das pena! ¡Y que subes el nivel de esta grande escuela! ¡Yo en la liga doy pena! ¡Y tú aquí solo gritas! ¡Sí, sí, sí! ¡Doy pena! ¡Pero soy el que tiene más visitas! ¡Y dice que es un correo que le pasa arcano! ¡Porque con las chicas eres no deseado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Si queréis que aplaudís si queréis me gritáis si queréis me decís que le mete un ataque ¡Y como que soy agrandado si he bajado el parque! ¡Vamos! ¡Nos vemos con las conscientes que viral es fuerte! Por ser conocido no hace que tengas oyente Los campos de concentración también tienen gente ¡Vamos! ¡No me compares pelotudo de rabio, no dudo! ¡No me comparo con este cojudo! Yo para ser un león no tengo que vestirme como uno Le doy gracias para mantenerme, le doy gracias al de arriba Que me mantiene fuerte En el campo de concentración me habla el insolente Te presento a tu primer superviviente ¿Quién me va a matar a mí si yo vengo a Jarrapia A demostrarle mi estrés? Y qué triste que no lo vean así Me vale una mierda no tener la razón Yo sé que me la viví ¡Tiempo! ¡Gracias!